... Están en una bolsa y todo el caballero. ¿No me lo sacáis? ¿No me lo sacáis ya mañana? Voy a contarte un secreto. Espera, que esté grabando. ¿Has traído el reductor de FPS? No. No lo digo nadie. La experiencia de la cultura comienza. ¡No lo sacáis! ¡Listo! Eh. Esto hasta que nos hallamos, eh. ¿No hay nada? No hay que ser presenciales. ¿Eh? No hay que ser presenciales. No hay que ser presenciales. ¡Joder, más, pues! ¡No me volve, no me volve! ¡No me volve! ¡No me volve! ¡No me volve! Yo solo no he tenido que vestir. ¿Eh? Yo solo no he tenido que vestir. Yo solo no he tenido que vestir. ¿Cómo? Yo estoy cogido. Yo para. Bueno, tanco, ¿eh? No. No. Sí. ¿A dónde? ¿Y? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Según algunas esponjas. ¿A dónde? ¿A dónde? Que va muy mal. Deben estar más gruesas o algo. Deben ser más gruesas, o algo. Deben ser más gruesas, y... Deben ser más gruesas, y... Sí. 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 Con tantas sombras que no te traje. Sí. Se apaga, que está... A ver si lo entriado. A ver si lo entriado, ¿eh? No se ha filmado limpiando. Sí, está. Sí, en el suelo. Muy bien, bien, así. Me hemos pillado uno de ellos. ¡Hala, curra, te doy. Limpiame el cañón, ¿no? ¿Eh? Muy bien, bien. Mmm, 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 mmm. Es cóndu, ¿eh? No. No te limpio el cañón. No, la vez de la liana no está. No te limpia el language. No, esta anda lo honstuyo. No te limpia el cañón, ¡no! Va, hasta dentro. Está por un té, también. ¡HastaroatIDS, verdad! Si, estáences, vosotros hay... ¿Ya? No, no lo he limpiado desde La Rioja. Desde La Rioja. Son tres partidas después de La Rioja. Pero no sé, como estoy tan rayado con los SPS desde aquel día, ¿sabes? La pipa. Qué cabrón, el pago. Así que no lo he traído. He hecho un favor. Que tampoco encaja. Es anti-clock. ¿Y no hay adaptador? Pero cambia el muelle. ¿O vas de...? De apoyo. Es que... no sé. Tendré que cambiar el muelle. ¿Muelle? ¡Ah, hombre, claro! ¡Claro! ¡Pues no le dispara al hijo de puto a tres metros! Qué gran tres y medio. Me dejaste listo, tío. ¡Venga, grupos! He cambiado una mica. Sí, he puesto dos ales fuera porque volen plantar no sé qué. Y al final no planten res. Tú vas por delante y digo... Bueno, que en cambio te lo sabías, tío. No, somos un escuadrón. A ver. No, 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 no... No, no, no... No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Venga! 340 y pico ráfaga o tiro tiro? 340 y pico ráfaga o tiro tiro? 340 y pico ráfaga o tiro tiro? A ver, los que habéis hecho 300, ¿cuánto? No, 300 y pico. 300 y pico? 300 y pico de cuánto? Hasta 300 y pico de problema. El máximo en AEG es 350. No, lo que voy a hacer es 50. Pues yo hago 300 y 4. ¿Sobre el dedo o...? No, la de esta. Es que lo veo muy inclinado. Tiro tiro. Tiro tiro. Otra vez. ¿Cuánto daba? ¿Cuánto daba? 380. No, 303. Ah. Pones Aragón Televisión en Google y te trae la página y luego es pinchar en directo o emisión en directo o algo así. Tiro tiro. No, no. Tiro tiro la página y luego es pinchar. No, no, no. Tiro tiro la página y luego es pinchar. Me he pedido un muelle, ¿eh? ¿Cuánto da? 300. Era un 120, ¿no, tío? Sí, pero no me mola, tío. Si lo dejamos a 320, como que ahora... Los muelles se van dando. Pues por eso... Igual se le pone bien a él. Sí, es verdad. Si quieres te lo cambio. Quiero irnos mentalizando que las nuevas máximas van a ser... ¿3? ¿AEG? Ah, de Sniper. ¿Pero cuándo va a estar? Se calcula que... Bueno, pues venderé el rifle. De este año. ¿Y de AEG? ¿Cuánto era? Entonces tenemos que redistribuirlas. Pero claro, si el Sniper ahora va a 400-500, baja esto... Que decían 400 en equipo. Joder, entonces te haremos un muestre de diometas, tío. Sí, pues que van aquí. Sí. Los de cerrojo, esos fuertes, para aquí. Aquestos no eran... No, no, no. Esos han robado. ¿Cuán? Qué carita ya el sol, ya. Ya calienta, tío. No empieza a tener calor, ya. Jajaja. 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 Y con bante, ¿no? Y con bante, ¿no? El bipo de allí. Tomándolo. No, han de venir el Xavi. Bueno, podríamos matar más. ¿No? Ya está, ¿no? Sí, es aquí. Bueno, ¿en qué consistía la partida? Que no me he enterado. Enfrentamiento. Es una partida básica para... Y todo un muerto. Por bosque. O por aquí, ahora. Somos Xavi Matarraña. O ha dicho arriba. En el centro de la... Ha dicho... Detrás de las piedras veréis cuatro pinos ahí, y... En el centro de la vaguada. La vaguada es esto. La vaguada es esto. Los tenemos ahí a todos ya preparados, ¿no? Los de nuestro... Exactamente. ¡Ah, suposiciones! Por ahí todos, no. Bueno, chicos. ¿Cómo lo... Vamos a ganar o no? Ni tanto. Venga, a por ellos, ¿eh? A por ellos. Eh, por... Por el otro lado. Tendríamos que subir un poco. Sí. 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 ¡Abram! Te conozco por el sonido de la P90. ¿Estás eliminado? A cuatro casillas, pero se caiga. Yo a dos. Tenemos que llegar allí, ¿no? No sé. No sé. Pero pues aquí es imposible. Guanzana. Me he librado de un no me matase porque se había quedado sin munición. Estaba en fuego cruzado y uno no me disparaba. La Maisel se está por ahí, o vamos con ella. ¿Con quién? Maisel. Pero aquí no creo que suban nadie más, han subido cuatro y ya está. ¿Vamos con ella? Creo. Nos reclupamos. ¿Qué subamos ahí? ¿Estás muerta? No. ¿Estás muerta? ¿Estás muerta? No. Avanzamos. Avanzamos. Eh, ahí está. ¡Slippy! ¡Aquí! ¡Slippy! ¡Aquí! ¡Slippy! ¡Aquí somos tres! ¡Slippy! 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 No lo sé. ¡Slippy! En la parte derecha no queda nada. En la parte izquierda tampoco. ¡Estamos rastreando, yendo para allá, para los coches! Tiramos por aquí Así en el recto ¡Vamos! 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 Ha sido bueno Me he tumbado así y han pasado los cuatro Se han dividido en dos por aquí y dos fuera allá Estos de aquí al final me han visto Han empezado a espalar fuego cruzado pero yo estaba tumbado Bueno, al principio hemos esperado un poco para que comiense, un poco, pues, me he pelado esos dos de ahí arriba, he dado la vuelta y he pillado a los otros dos de espalda al tío, buscándome, me estaban buscando los tíos de espalda, yo, aquí ya me mataron de espalda, mira como no, por ahí, a los cuatro. Bueno, ¿dónde te han disparado?, digo, aquí en el enlace, y te hizo también cuenta, digo, sí, es como si te quedase sin audiencia, y a la noche le han preguntado, bueno, ¿está mejor o no?, ¿cómo van?, y dicen, mejor que nosotros. Nos han emboscado, vienen emboscados, ¿eh? Sí, he estado con la Maizel, en el lado derecho, yo he dicho, ¿dónde voy?, ¿dónde voy? Cuando tú estabas preguntando, el chavio me ha dicho que vayamos la... Ya está, ya se han ido. Ya está, ya se han ido. Caminan tranquilamente, digo, ¿estás muerto? Digo, ¿estás muerto? Digo, sí, sí, vale. Bueno, mi sim, 130 golas, no he hecho mi sim no es... En el iShop nunca se descansa, y ves ahí... Ponte ahí en posición. Y con una revista porfa. No vale el diario, ¿eh? Eso está de fin. Otra vez no. Siempre he tenido aires de protagonistas. ¿Te gusta ser protagonista? Sí, a cámaras. Ya, tantos vídeos, ya... Tantos vídeos, ya, ya... Ya es como normal. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola, mamá! ¡No destruyas el entorno! ¡No destruyes el entorno! ¡Es un compromiso! Esto fue un animal, una excavadora, que lo puso aquí... Un animal. Joder, pues qué pedazo de jabalí es. Hay que respetar lo que hizo el excavador. ¿Qué pedazo de jabalí pasa por ahí? Aguántala. Hombre, a ti sí. Va, a esa me la cargo yo. Así puedo filmar a todos. ¿Qué juego era que tenías que mantenerte en una plataforma y se iban... Iban desapareciendo? ¿Iban desapareciendo? Aquí es lo mismo, casi. Ah, es un juego de palitos. Sí, algo así. ¡Micado! 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 ¿Qué sentido? De serie, ¿eh? ¿De serie? Ahí ya el bitpone. Esa, esa, a ver. Mira, mira. Mira, mira. No se nota, ¿verdad? Pues, eh. Imagina. Ahí encima has hecho fotos. ¡No! ¡Es que quería hacértela! Bueno, ¿qué? Mucho que ha hecho andado por aquí, ¿no? Es bastante recta, ¿no? Bueno, vamos a ver. Es un 14, tío, va súper recta. ¿No? Es que está, por supuesto. Lo malo es que no se venía por muertos. Sí, no se ven por muertos, ¿no? Bueno, ¿qué me contáis por aquí? ¿Poca cosa? No he dormido muy poco. ¿Habéis dormido poco? No, que he dormido poco. ¿Qué es peor? ¿Dormir poco ahora que te maten? De resaca, de resaca. De resaca, ¿no? Pero eso está bien para resaca, ¿no? Bueno... Ya que ya es mal. Hombre, si les pones bien dentro de un árbol y... Te quedaste ahí dormido, ¿no? Está claro. ¿No lo he dicho en 100 minutos? No, no. Vea, lo que te grabamos. Vale. Haciendo el nido. Ahora ya... Debajo el pino, ese... No, pues está faltando ese hombre de punta. ¡Va! 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 ¿El agujero cuál? ¿El agujero cuál? Madre, como se nos queda del tal. Ah, madre. De cola, hola. No había en el pino. No, no, no. No, no, no. Está muerta. Está muerta. ¡Es más joven que es! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ya! ¡No digo más! ¡No digo más! ¡Es mujer! Está ciega y no tiene manos para poder reconocerle la cara. ¿Qué es eso, no? No va a decir nada más. O sea, es que no. Que después me llegan a mí las respuestas. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Nasoco? Nachoco. Quería ver cómo disparaban. ¿Recuerdas que te lo dije que salió? Ya que como si disparaban igual. ¿Y qué marca? Parado. 300. Marca, marca. ¿Marui? Marca. ¿Es la Marui? ¿Sabes lo que hay solo? Bueno, ya sabes, ¿no? Se van a poner en el hoyo que te ponías con el dragón. No, no. Me acerrañe, idemos por abajo. ¿Vosotros vais por arriba? Vale, perfecto. Pero esto va a traer el fuego. No, no, está arriba. Va a traer el fuego. ¿Qué es lo que has hecho, vale? ¿Ya han pitado o qué? Ya han pitado. ¿Ya han pitado? ¿Ya empezamos? Ya, ya. ¿A traer fuego? Sí, sí, sí. ¿A vosotros? A traer a fuego. Quedas en bola. Sí, ahí jugan. Están ahí, a empezar, preguntan. ¿A qué hay tiros? ¿Qué hay? Yo, no, aquí no. Espera, que han de contestar ellos. Tienen que contestar, ¿eh? Espera. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale, vale. ¡No! ¡Suelta eso! ¡Caca! ¡Deja eso! Tendríamos que ir unos... por el medio del bosque. Voy con el slip. ¿Y sal? Quédate aquí. Voy a descubrir. Está por aquí. ¡Derecha! ¡Derecha! ¡A las tres! ¡Uf! ¿Ve�da? ¡Los ve! ¡Hobes! ¡Hobes! ¡Gracias! 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 ¡Muerto! 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 ¡No ponte por ahí! ¡A la derecha! ¡Muerto! 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 Estamos contra luz ¡Contra luz! ¡Es una mierda! ¡Muerto! 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 Venga, que yo quiero morir, que aún no he muerto. Yo una vez. ¿Quieres morir? Y tú también. Tío, al principio estaba detrás de mío, tío, el gato. El mando, tío. Y ya lo dejó de lado. Pero es que me estaba así y había cuatro, cuando estábamos tú y yo, estaba detrás nuestro, y cuatro de delante. Tío, yo, oye, ve a ver, porque está en cámara. Por ahí no lo veo viable, ¿eh? No, tendríamos que subir un poco más de foco, pero no lo puedo. Subimos un poco aquí, nos desplegamos y hacemos un barrido. Suban las peroventas. Sube un poco más. Aquí se puede. Bueno, aquí sube un poco más y barremos. Eh, ahora es para aquí, ¿no? Barremos. Te hace más para allá. Te hace más. Oye. Allí lo ve. Allí al fondo de todo. No veo a nadie, solo veo a ese. Hay uno enfrente de la grafa, detrás. Está detrás de la garrafa, escondido. ¿Eso es rojo? Sí. ¿Lo ves? Vale, vale. Vale, vale. No, 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 no. Está allí. Está allí. Está allí. Cuidado. Está allí. No, no, no. No, no, no. Venga, ponga el cover. No, no, no Tira por el descampado Ya te cubrimos Te cubrimos todos Te cubrimos todos No hay nadie Estaba disparando a los de A los de Lleida No me he fijado Pensaba que estaba allí la garrafa Y estaba Y pensaba que donde tu estabas había más gente Pero ostias Ahí cubría todo Y ya me he quedado sin cobertura Porque por delante lo tenía cubierto Pero con la salda no Y yo veía los arbustos Ostias Mira los arbustos así tío Si pero eh Nos han dejado el camino Todos Venga coge Ostias del arbusto pobrecillo Venga coge Una bandera aquí Ahí van dos Hay que repartir un poco Rafa Compartimos un poco Quedamos tres con un millón de gasolina Y temblando Que por lo menos fuera algo Arribanes Estamos de botellón La misma partida La misma partida Son un poco más Vámonos Ya me gustaba ir por el medio Ya Vamos más despacio El lift He quedado con el este que vivimos tranquilos Porque ahí enseguida se está Vale No La ropa está、 fue una tonina doch Que 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 Acabamos ¡Dime a las mujeres! ¡Hace Juan Manuel así! ¡Hace Juan Manuel así! ¡No, por favor! Que si caigo no quiero que me grabe Me voy a caer el tubo de tubo Me voy dando la vuelta Yo, yo... ¡C3D scapando! ... ... ... ... ... No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy! muerto, muerto, muerto muerto, 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 muerto que salgo de aquí muerto no me podía ni moure ya, tío está enganchado por todas las ramas ya tengo la roca, estaba ahí enganchado muerto muerto vale, Toni, Toni, sal de ahí ya sal de ahí, sal de ahí dispara ese, hombre ya no ves que es de los otros muerto no es por nada, tú no juegas más pero le han disparado, o ha sido la mía? vamos, vamos para atrás que aquí molestamos un montón yo es que estoy filmando si, si, pero al cabo de dos horas si, si, que ya está la partida ya se ha acabado la partida, prueba no conseguida es que al pasar 20 minutos en marcha todos y se me encanta, tío pica y vámonos si, si, que ya han pasado los 20 minutos uy, que justo no, espera, sale por allí, eh no hayan arribat, no hayan arribat ostia, que fuerte, cogeis la botella y nos da tiempo a llevarla hasta allá uy, por medio minuto por arriba por si nada mal ¡Suscríbete! 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 ¿Ya lo ves? ¡Están aquí al lado! ¡Utia! ¡Agachado! ¿Están aquí? ¿Ves alguien? ¿Nada? ¡No! 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 Voy a ir pa'yer. Narcho, Narcho, ahí detrás de los árboles. Detrás, detrás, mira. ¿Lo has visto? Justo detrás. En verano es una pasada. Con la comida se ganan, ¿no? En verano, en agosto, no se juega. Y tiene que hacer un calabro. En verano, en agosto, el SAC no juega. Hombre, pues bien que jugabais en la farra. Eso sí. Ellos, él, Juan Manuel, ¿y quién más? ¿Y alguien que se apuntaba? Pero... Sí, pero tenemos más problemas. Echaba un par de ellas, ¿sí? A veces... Espera, espera, espera. Es igual, para la foto no falta que le cargue. Pero avisa, di uno, dos y tres. Uno, dos, tres. Porque a mi padre le me gusta repetir. Estéis quietos, estáis en la misma posición. ¿Los animos todos? Venga, la tercera. ¡Eh, eh, eh! Una cuarta. Se está apoyando en una cosa. Sí. El cañón, maricón. No, 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 no. La pistola. El que se agarra con la mano. El consolador. También. Ya. ¡Hala! ¡Hala! Esto es el asalto a la roca. El famoso asalto a la roca. Un poco ir a la parte de atrás. A la parte de adelante. A la parte de atrás. Aquí. Aquí abajo. Aquí abajo también. Ojo, 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 ojo. Aquí. Aquí ya. Ya. Algú ha perdut, això. Mira. ¿Eso ves la fila de qual fa que está aquí? Sí. ¿Te volen un mes o...? Sí, ¿te volen un mes o...? Ya comenzat? Hostia. ¿Te volen un mes o...? ¿Puede? 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 muerto muerto alguien de vosotros me ha matado yo ahí tiras donde están eh esta gente que se van ahí ya se ha sumado uno uy 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 que se lo come bueno yo creo que se ha rendido se ha quedado sin volar se ha pulido toda la hueva ahora ahora el Toni hay 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 el Toni no lo ha visto 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 no la mujer ha dicho no la mujer ha dicho no lo ha visto no lo ha visto no lo ha visto no lo ha visto hay un buen el de francotirador ahí. ¿Lo has visto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.